Con lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor Tengo miedo de apostarte, quererte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que siente una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedes Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pases Mi amor te di sin condición para que te quedes Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que a terror se siente, espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre No entendería de este mundo, me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedes Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pases Tú, mi amor, te di sin condición para que te quedes Tú, mi amor, te di sin condición para que te quedes Tú, mi amor, te di sin condición Para que te quedaras